si cayó parece que estás en este ahorita me acaba de caer a mi ahorita me acaba de caer yo creo que voy a tener que comenzarla porque pero fíjate que no me carga y el tiempo cuanto termina el tiempo creo que 3 minutos si pero hasta que termine la misión no te deja ver no te pensé lo voy a ver esperame es que estaba viendo porque quería ver una onda porque hay una misión en la que te digo que no tienes que matar a nadie solo tienes que salir corriendo hasta un lugar y abrir un poco si pero salen salen 3 brujas esa es la primera ahorita aquí te estoy viendo dispara dispara con esta mujer hombre y hijo de puta a la mierda es que gama gama te estoy viendo con un delay ahorita gama te estoy viendo con un delay ahorita y puta si ah 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 Yama-gama. 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 Listo ya, estoy Listo ya, estoy ahí está a las 5 no te digo que a las 5 es el arma de la que estás hablando no es tan mala fíjate tiene buena estabilidad rasgo y impacto estas misiones, bueno no las misiones pero esto es viejo me acuerdo cuando decía esto esta ya creo que yo ya la hice con el warlock la verdad me acuerdo esta ya hice con el warlock que es la de IREGACI si los ya ya se vino el mero mero pro ya ya se vino el mero pro este invitado invitado a hacer estas hongas lo voy a invitar dale y me matan no no te preocupes por qué asal la asal la asal las 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 Dr. Shin, security reach detected. Inflation, initial alert to O-19. Ya viene, ya viene. ¿Dónde está? ¿Dónde está conmigo? ¿Ah? No, no, no. No, 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 no. Debe ser conmigo. No se escogiar. Ajá. ¿El arma aquí andajó? ¿Dónde la agarraste? ¿Dónde me metiste que la había agarrado? ¿Dónde está el shock? El robot que está en tren. Ok. 150 distintivos, vale. Y no es mala, fijate. ¿Dónde está? Tiene buena función. Ha visto a varias gente con arma. No, que tenga. A mí ahorita la estoy probando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está matando dos. ¿Dónde está? 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 Ahora, puta. Ahora, la fácil. Puta, el arma que sí he visto yo que tiene un pet exageradamente útil es una shock. Que tengo. Pero es 2K. En Citi se llama. No es así. Imagínate que. Invect. Que esta mierda regenera munición con el que se vaya apetando. Se va a ir a ir a un lugar de otro lado. Arriba, eh, vamos. No me digas que hasta puedo dejar espuñada esta mierda. Hasta la mierda esa, hasta la droga puedo dejar espuñada. No me digas que hasta necesita estasanzas. No tengo emo. No tengo emo. No sé si me dio emo. Creo que no me estoy preocupando. Quiero ver. Están preparadas por aquí. Smpre hay volé ahí. No sabéis. Le monte apare Negra. abajo están m***a que me cuesta que me recargue la p*** pero bueno, por lo menos en el otro parque está largo dale desploya el bot oye, tengo un bluepraint y desarmar una heavy weapon pero dijiste tengo una heavy weapon legendaria tengo una de 2.80 pero desarmar una que no te importa por eso y ahí te va a dar otra ya ves, ya ves esa es una pregunta que te voy a hacer estaba jugando con el T-Time y me estaban dando puro verdes de verdad, puro verdes y me siguen dando verdes ¿ya desarmaste la heavy weapon? no, lo hago ya ahorita no, ahorita te va a dar otro como bluepraint y se los pones a líquelo dice legendaria, ¿no? ajá heavy power compelling a ver ya déjame ver ahora déjame ver porque a la par de la de la costa de la heavy weapon está una en el mismo nivel que entre arriba ahí tienes que ponerla que te acaba de dar ya le piste, gama Dímelo otra vez De las dos cosas que están arriba O sea, están los cinco así como en Exit De las dos partes de arriba Tienes que poner el de la derecha Es el de la Heavy Ripple Y el de la izquierda es el de ¿Dónde das? Ya Te aparecen los dos azules ya Ya Ahorita entonces vamos a hacer lo de los Warpods Ok Vamos a ir al de Mac Que ahorita aquí estoy viendo en la app Dice que donde spawneamos Está ya lo del Warpods Pero ya lleva tres minutos Y que en el Bullet City Va a aparecer ya sea Lo del Warpods O lo de Macaron Pero lo que ocupamos es del Warpods ¿No? El Warpods Yo tengo una misión que estén aquí De matarnos el percurso Soy Exititán es rápido De volar Sí Esperame Si a Dios le voy a agarrar un poquito de lumbos Gracias Ya está Ya está Vale Ya está Bueno Venido Aquí estoy viendo Ya lleva cuatro minutos Va aquí ya se fue la misión En el de Hollows Ya va en Board of the City Y ya está Voy a seguirme ¡Mira! ¡Mira! Si, 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 ya va a salir Ya estamos al beat Aunque la llevemos a un minuto no importa 10 targets, nos vamos a regresar Yo no sé por qué estoy volando, no puedo irse más rápido Fíjate qué manera de hacer eso que se vaya más rápido Hay manera Si Es que hay unos... ¿Con su...? No, te vas con... Con... con Sur Lo que viene, lo que está Lo de... Lo de los coins Él vende unas cosas para el Sparrow Sí Sí, está armado No, no hay nada, cabrón Ahí está, junto con el Rey Regresemos, ¿no? Te quiero decir que en Skabland Ya va a salir algo Oye, ¿y vos cómo conoces tú estos mapas? No sé, sólo me los aprendí Es que siempre, últimamente me he estado dando cuenta por lo de los materiales y todo eso Y también por lo de los Worldcats A pura necesidad medio, me aprendí los nombres Porque como este juego cerote también no te dice los putas en que están en... No sólo presionas como Start antes, ¿verdad? Y te salió un mapa y dónde estás Loading Loading Aquí dice que va a salir Aquí está diciendo que va a salir Vamos En Worldcats Esperemos Esperemos, pues A ver si esta mierda está diciendo que por acá va a salir In the darkness And up in Bruton Wait Si no sale nada acá, vamos a ir a hacer el de la tierra, mejor Vamos Ahí viene, mira Baja la puta Para hacer terminar el objetivo Vamos a ver allá abajo Tal vez allá abajo cayó el otro Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué? En los dos están los dos mismos objetivos en las dos zonas Kill the target o defend the Worldcats Puto, ojalá esté aquí esta mierda, bro Y a este Pro ya le envié la invitación, pero no se... No, igual está, gama No, igual está 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 Ahí la Pero, igual está termine este punto que ya mataron al target con 20 minutos para salir otra vez otra dale pues esperamos acá después vamos a ir a hacer lo mismo en la tierra en la tierra que hay ahorita no nos vamos a llegar bien en la luna ahí vino el windows que pedo si ya se viene el mero mero bro ahorita le estoy ayudando a gama a sacar el slipper simulant porque yo ya tengo la misión para que lo que me lo den y quiero hacerla de un solo con gama para que se lo den a él también si ya me la dieron ahorita solo estoy que hacer esa onda de 280 del saber y me lo van ajá jajaja cabal solo entraste a agarrarlo solo agarrar llegaste vos jajaja jajaja no nos va a tocar hacerla ayer la estuve intentando hacer un pro no ves que se mete un maje de de tu nivel vio que nosotros para que puta ves mejor se salió en los castigo jaja lo que yo quiero hacer gol problem bueno este... como se llama? si yo quiero hacer esta junta pero es difícil la quiero hacer nos van a ayudar porque estoy iba a demandar y mandar mensajes a este pro y no se conecta nunca yo voy a estar feliz con que pasemos en difícil al sacerdote y bólgoros con que pasemos esos dos más de lo que yo tranquilo y gustaron mirar ahorita no se me acaba de mandar la invitación que reforzó una foto así que no sé de dónde pude enviar para ver si es más gente pues más mata para para hacer el rey por favor ahorita si nos traeríamos vos, dama, pro y oxy somos cuatro y ahí anda correa también señores de que hablan ustedes ¿cuándo ahora? y acá hay un más de 291 aquí a la par mía pero no creo que sea de mucho yo creo que la toca a mí y 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 quiero ver cuánto falta para esa mierda dónde estamos martes 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 Ya en 13 minutos gama 13 minutos? Ya en 13 minutos Yo fui a... Si, ya puede hacerlo de los workshops gama Yo le estoy mirando, este pro yo no se que pedo Hasta le estoy mirando las invitaciones Hasta que yo nací Al paris funcionado Solo me puse este enorme El mar Esta ropa, esta ropa, esta ropa El que me dijo que iba a salir Pero no me acuerdo Si me dijo que iba a ir a la playa O algo asi No me acuerdo que lo dijo Porque a mi no dijo y yo ya estaba Yo hasta miraba a diablos Del sueño que andaba Jajaja 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 Niños 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 Encantemos Jajaja Ese Y Niños 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 No importa, me tengo yo de esta manera de cagar en la cuarta de una pequeñita puta Ay mi niña Mi niña preciosa Y soy del tamaño de la cabeza de una guardia puta Que soy una miniatura preciosa O es perica, es perica es perico No si yo tengo la parejita pero de los chiquitillos verdecitos Aquí tengo uno de chocollo Este es al que le toca volarse la paja para que no tiene con quien Con penchimar Esta fue el chocollo La cheta ya cago El santiago no sabe que no cabe, el perico es bien evitado El santiaguito, va cagado Y los unicos que andan en el diarreico ahorita son los pericos y el chocollo No le da de comer, como va? No, a estos cabrones les puede decir que es pura, pura vitamina Pero que puta, va? Lo bueno es que los, las cagadas son duritas, pues No porque si fueran como unos traicos de un amigo Pero y que hueputa cuando te viene a cagar es como un escopetazo Si Y hasta la cara te salpica con la garganta De la cama El que antes de mi taza le hizo esoliste una vez que vine Fue por que yo le dije que lo trajera Y cuando lo agarro y todo Fue al perico no se riu Cupa! Fue escuchar Y era un gran escopetazo, así, espacida la casa. Perico, tú qué puta. Me sorprendió la manera en la que estaba. Quiero pasarme un trapito, bueno, para sentir acá. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues, dale. Aquí te vamos a estar esperando, se arreglen todo y eso y así me aprofó. Dale, pues, ahí te escribo yo cualquier cosa también, pues. ¿Y vamos? La puse porque es 3.10 para elevar un poco de luz. Pero, no, no, bueno, está buena. Pero, hay una que utilizo para el... Ah, cambiaste de color. Ayuda que utilizo para... Para... Cuando estoy en... En Crucibles. Es esta, esta es la que utilizo. Mira, me tiene... Tiene 60 rounds. Ahorita la mañana estaba jugando y... Y... Exagerado. Bueno, yo con ustedes, vos sabes que quedo por último lugar. Pero cuando jugué así con... Lo demás así, que... Exagerado, mira, esta arma, mami. Que 60 rounds, mira. Y recarga de 2, ¿verdad? Mira. Yo lo que veo es eso, que recarga de 2, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo tengo... Del mismo estilo, pero tengo la... La propia del... Del, ¿cómo se llama? De este más, es del... Del titán. Tengo la propia de él. Que es la... De Fabián Estruáñez, si se llama. Tengo esta también. Ah, esta que no es la... La Hakunin Hadjet. Sí. La huevo, esta es buena, mira. Sí, pero la... Este es... Que este es buenísima. No, vos, mira. Ay, esta Hakunin Hadjet. Te ha dado unos... Pero buenísimos, te los ha dado. Ah, y esta también, ¿verdad? Sabes que Perk le deberías de probar, Gamma. Yo te digo probarlo. Por la mera palabra, probarlo. Deberías de probar el primero. De esta... De esta cabal de la Arminius V, probar el primero. Que se llama el Stragger, creo yo. Una patatina. Porque este lo que hace es que a los enemigos los deja... Deja matando. Yo la arma que a mí me gusta, de la que tengo ahorita, es esta, mira. Esta lo que me gusta, es que tiene... ¿Cómo se llama? Firefly. Esta. Ajá. Oye, ya lo mire. ¿Ya lo viste? Sí. Miralo. Me voltea a ver, y que la grabamos, puta. Lo mazo. Con un... Ay, Dios, es que allá no están los hermanos. No sepa, mira ahorita. Oh, sí, esto. Sí, sí. Eso es lo que a mí me gusta, este del Powerfly. Puta, y no es todo, y yo no es un tegrazo, es un vergado. Jejeje. Pero fíjate que esta onda del Powerfly es bien útil. Porque al igual que esta, que este Sniper, que yo tengo. Este Sniper lo que hace, es que vos disparas, y una porción del daño de la munición, del disparo, se hace como explosiva. Entonces, ponele, ¿dónde estás? ¿Qué cofra, venga? Y vos, y vos, y vos y yo estamos aquí ahorita, estamos juntos, por decirte, cambiando a alguien, y te ven a vos, y te esperan. Con este, con el Sniper este que tengo, hay un radio, de explosión, como en los Rocket Lounge, entonces, ese radio, ellos me llegan a pegar a mí. ¿Pues sí? Y te vuelven a dar a uno, y te matan, por consecuencia, me matan a mí, por el radio de la explosión. Espérate, déjame ver si tengo, aquí hay un, para que veas. Ahí hay dos a la par, mira. Sí, 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 sí. No, no, no que explota el animal, sino que antes de que explotara, viste como una, como una primera explosión, güey. Sí, sí. ¿Ves? Sí. Ajá, entonces, este explosión, abarca un área, y vos no estás cerca de esa área, te des afectado. Y te da el mismo, como que si se cayera el fijazo. Eso es lo que a mí me llega de este Sniper. No, no, no. Es que, te voy a enseñar la otra arma, es que, la Armigius B. La Armigius B. La Armigius B. La Armigius B. La Fabiana es otra, dejo. ¿Cuál puede usted para que no vaya aquí? Bueno, ahí está. Ahí está. Esta es mi arma más preferida, esta es la otra milagama, esta tiene un magasin de 40. ¿Cuál es esa? La Fabian Strategy, esta arma es exclusiva de los titanos. Al igual que los Hunters, creo que tienen una que se llama Ass de pica, creo yo. Oh, sí, sí, sí. Y los Warlocks tienen una que se llama, quiero ver, Clalock, es un rifle scout. Ah, sí, sí, sí. Lo ver con estas armas que las cadencias, mira como suele escuchar. Creo que escuchan los disparos. Mira los disparos como son. No puedo disparar para allá. No puedo disparar para allá. No puedo disparar para allá. Al toque 3, vea. Eh... Ya está lo desintegrado. Bien. O como es que al final de la mañana tú quieres dormir. Ni la mierda. No puedo disparar para allá. Tengo cinco años de andar con vos, mamita. Exactamente, querida. Espera, me voy a ver cuánto falta. Yo creo que va a descansar poquito. Más por eso me queda como un chorycito. No, pero en el mail no lo puedo tomar para jugar y cosas así. Pero no me siento como. Molesté, tío. Es que mi hija es como una. Ya ahorita ya va a salir, mamita. Vale, bueno. No, 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 no. Puta, mirad. Mis mierdas cambiadas. ¡Ahí está! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vean los Harvids! ¡Vum, pum, 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 pum! ¡Todo, venid! ¡Puta que estos TAKEN llegan a aparecer cuando existen los otros perotes! ¡No, cabronados! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No, pero ahí que salgan los malditos! ¡Pero ignoremos lo mejor! ¡Porque capaz cuando aparece de golpe van a estar estos perotes! ¡Ya está midiendo! ¿Y por qué no me deja agarrar el registro? ¡Ahí tengo problemas! ¡Internet! ¡Ahí está! ¡Ahí estoy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! Estas casas no están quedando como pendientes ¿Cómo? Trabados en el suelo Si, 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 si Ah bueno Toma mierda mirado Están en el... mira En el suelo están Si Si Tengo una cola Tengo una cola de alguien, no sé de qué es Estoy echando humo ¿Estás en la? Oh, ese es el... el... el coso que tenés ahí El dragon fue Sí El de... ajá ¿Qué pasó? No 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 Es 3.19 te lo juro Yo le enviaron una solicitud de alistado Ya lo hice yo 3.19 Tiene la de 3 en 3 Por el ¿Cómo se llama el emblema? Tiene el arma más maldita del El arma de 3 en 3 De la caída del break De 3.20 No te creo El Thousand Junkster de 3.20 Heavy de 3.20 El Ghost de 3.19 El Shikamark 3.17 Este es el Shikamark 3.18 Este es el Shikamark 3.20 Este es el Shikamark 3.18 Este es el Shikamark 3.20 Pero le faltan poquitas fotos Para hacer el Shikamark 3.20 El Shikamark 3.20 Este es el Shikamark 3.20 El Shikamark 3.20 Sí, me dio un blueprint Ya está, ya nos vamos para la tierra Ya Vamos a volver a ver cuánto tiempo va a estar en la tierra En 13 minutos va a salir en la tierra Oye, es que hay un legendario, lo arrastes Un ingrama legendario, que yo no estoy yo No, acordate que vos puedes ver lo tuyo Oh ¿Qué es esto? ¿Ella viste la montaña? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves esto? No sé, si lo miro Es el del enemigo Sí, es el del enemigo Si, es el enemigo Se llama Anastasia of Life En esta zona va a salir un Defend Warcraft, Kill Target, o Devil Warcraft en el sky watch en 11 minutos va a dar una enemy battle o un defend walter así que mejor vamos a la tierra después de eso que sigue ahorita solo tenemos que hacer eso lo de los worldtaps después de los worldtaps convertir esta volada y creo que tienes que ir a hacer una misión que se llama firewood una cosa así no sé pero es la que te digo ahí vas a hacer lo mismo que hiciste hace ratito vas a streamear y yo lo voy a ver y te voy a ir diciendo aunque se escuche con delay después de eso que pasó después de eso ya solo le da la mierda al culero del banshee no tenemos que esperar te esperas un día creo yo porque yo te la vi ayer y ahora a las 3 de la mañana ya me daba la justo para acá y hoy a las 3 de la mañana ya me tiro la cosa esta para hacer esta misión aunque no sé si podríamos hacer algo así como una la tenes que que el maje te diga que te la tenes que enseñar a los worldtaps y eso y que vos hagas la misión esta conmigo y tal vez te complete el juego vaya aquí está mira aquí está ya lo de worldtaps mira venite voy ah la puta se acaba de ir que mierda llegamos pintada ya que suerte íbamos a tener venite venite que se fue la mierda puta que un gran golpe de suerte íbamos a tener ya quítense putos o veo los atropellos hay vos y este pero que onda porque cuelos es tan malo vas a encontrar los pies con el asi si quieres mirar si quieres mirar vos ya no te lo he tener nada que hacer con alguna espada? con el hunter o con quien sea? no, con... ningún cuento de las espadas? de construir materiales y cosas así? no con el hunter no, lo único es matar con... con daño? con daño de que las tenes? de daño de que? de ahhh de fuego solo de fuego? ajum no por tu interés no que cuando te venga pro, que te logra venir vamos al critical, ahí te da bien rápido antes el porcentaje oh si? si, bien rápido la verdad y ahora ya tengo casi 90, y solo me che como una hora ya? y eso que no mataba casi nada porque andaba con un tiro de fuego no porque si me hubiera andado con un sueño, me hubiera echado una 1.20 kills oye, ya lo había terminado vaya, vos aquí solo es de esperar al tipo respetado va a ir apareciendo ahora ya está al tipo respetado se los cantaba lo que viene al tipo respetado pero no es como una hora ya está no es como es que el mundo ambiental lo que se va a ir al tipo respeto vamos a sacar a casa que en el lugar Ahí anda nuestro piloto Pobre diablo, como lo maté Air f*** Temperclaw Ay, yo ya sabía de un hijo de puta que sale aquí, gama ¿De quién? Genita ¿Qué onda? ¿Qué piensas del compadre? Estaba muerto Venite para acá arriba Es que aquí hay un cofre A ver Ah, bueno, mira, ya que solo ando aquí Voy aquí Así que Si querés, espérate ahí un rato O ayúdame a encontrar Giro metal Primero Aquí hay tres Y dice que hay uno Yo tengo que hacer esto de la espada también Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro fuerte Y aquí hay otro Y aquí hay otro Aquí hay otro Espera a ver Puta que sos pende hay que hay bueno, por lo menos hoy me voy a llenar y ahora me voy a llenar para que aparezca el vidrio esperamos a ver si ya lo agarré aquí no hay nada y aquí ya salí de la zona aquí hay uno mira ¿dónde está Gambo? acá no estoy yo eso es dificilísimo agarrar eso no yo fui como 4 días una hora cada día a la luna no voy a decir que estos son los más yuncas el más difícil es el de la luna por favor no no ¿dónde? no no sé por aquí no sé por acá no sé por acá hijo de puta se tenía que caer en la caer esta mierda esto bien ¿cuánto tengo miedo de él por encima? ¿cuánto tengo miedo de él por encima? no 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 ¿cuánto tengo miedo de él por encima? Noventa y cuatro por ciento Gracias De este lado se están visitando Maldito Y esto me sirven solo por ya ser Te subo de nivel a la maravilla de la posibilidad Vivo de este lado nada más Están moviendo constantemente Porque están brancando a los snipers de los takers Este culero solo con espada lo pueden matar Bueno Están movidos No 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 está fácil. No. ¿Qué puedo seguir? ¿Qué? Está chingando, hijo de la arancol. No está chingando, hijo de la arancol. ¿Te lo dio, gama? Sí. Vale, perdón. Vale, vale, hijo de la arancol. No está, vaya. Sabrones de mierda. Vamos, vamos, para la luna. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver en cuánto tiempo, ¿viste? Puf... No, no, no. Ya me voy a llamar. Ya me voy. Mira, gama, tal vez con suerte llegamos. ¿Tú crees? En cuatro minutos va a salir ahí. Tres minutos. Ya van aquí podemos esperar ahorita donde acabamos de spawner. Siempre sale acá. Sí. Y los filamentos aquí ya los encontraste. Ya. Ya. Pero si te hacían falta, hay que ayudar. Por acá están los clientes acá. No. No. Para ahorita esperamos. Agarra la misión que tenemos por ahí. De ese lado. Atrás la tenemos. Es para recolectar recursos. Vamos a matar a drag. ¿Vos qué haces desde el lado? ¿Cómo voy a quedar aquí? ¿Por qué se salen por acá? ¿Por qué se salen? ¿Por qué se salen? ¿Cómo va a estar? ¡No se salen por acá! ¿Por qué se salen por acá? ¡Jajaja! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué es, chungul! Ya viste las caras caras de los dibujos, ¿qué es eso? Ah, que aquí la verdad Yo, número 28 Ya no lo agarre de ahí, ya ¿Estás de cerca? Sí si agarra lo de aquí ah hey gama mira y vos para tu vos tienes iphone verdad si y vos para tu iphone como haces con los light con los que con los cables como cables con los cables del iphone le compras pero ocupar los propios de ap no lo 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 de ap y te dan problemas para cargar desees no la longevidad el como no 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 te entiendo o sea lo que dura pues te duran un mes dos meses el el que el que el que el cable nada mas para cargar ajá el cable para cargarlo el cubo porque fíjate que a mi novia le di uno porque a mi me dieron otro mas nuevo pero el que yo tenia estaba super cuidado y tenian muchos meses de uso o no un poquito mas tal vez pero fíjate que ahorita que lo esta ocupando ella ya se le esta destrabando una parte si si pasa eso bastante ajá pero lo que lo que yo quiero saber ha gustado bastante del problema si pero ordeno si pero siempre los ordeno de ahi mismo los ordeno si 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 porque siempre es arruina si 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 lo tengo y y y y y e y e y y y e y y ¿El 6 Plus o el...? No, el normal. El Plus no me gusta. Es demasiado grande. Ya pasa que siento que ya es como parachera. Ya es. El normalito que ya es más tranquilo. El... el... El 6 Plus tengo yo. 6 Plus S tengo yo, el último. ¿Y a vos te gusta si el logro del teléfono? Si, me... Espera, ahí viene la... A huevo. A mi me... ¿Dónde, dónde estás? Todo... Es que es calidad, ¿verdad? Si, me... Y a mi novio le quiero regalar el 6S, el Plus, pero... El... Oh si, es el que tengo yo. El rosadito. Si, 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 si. Y el que te gusta andarlo rosadito. Es como... Go Rose. Vaya la redundante la palabra. Eh... Me gusta el color. Yo tengo... Oh si, esta bonito. Yo tengo toda la colección tengo yo de Apple. Todo tengo yo de Apple. Desde el 3 hasta ahorita. Todas las computadoras. El iPad. Todo tengo. No. Yo porque comencé a ocupar... ...iPhone pero desde el 4S. No. Si, si, si. Desde el 4S. Desde el 4S. De ahí para adelante se los he empezado a ocupar. No porque antes, por la... ...una crisis... ...que al medio de mi familia... ...solo ha andado con teléfonos... ...así de media. De puras penas. Ajá. Ajá. Porque ahorita ya... ...ya... ...ya vio que yo puedo ya... ...ya tras mierda. Ajá. Ya, ya... ...me resentido. Ajá. Ah, escocio. Enfim. Ajá. Ajá. Enfim. Ajá. 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 Hay un patrón que está aquí Vergo el cerote Toma mierda, solo los cerotes con escudo lograron sobrevivir A huevo De aquí enfrente está la Arriba, ahí está aquel No estuvo Ahí está el otro Ya Ahorita metérselo a líqueles ¿Y qué pasa por eso? Creo que te va a dar una misión En la que te digo que tienes que correr Y tienes que encontrar un lugar Solo un cofrecito tienes que encontrar Y ahí mueres y después te tira esta misión Lo que yo quiero saber es que Si haces poco una misión conmigo Porque esa misión es la que te va a dar mañana Puede hacer de que la saques hoy vos Porque la misión es la misma No Pero por ese motivo tal vez podemos lograr cubiar el Mierdo este Ponele todas las cosas ahorita al Al Y decime que te dice después Creo que se lo tienes que llevar al armero O te va a pedir hacer algo No me acuerdo No me acuerdo Ahí está Pro Oh vaya Pro Te puede explicar también Porque ahorita voy a ir a acompañar a mi novia Y abajo Me voy a invitar al chat Espera Ya ahí estuvo Ya lo voy a hacer Ya existe Eric Eric Un huevo que trajo de allá pero está casi quebrado Es un huevo Ya me acuerdo Está bueno Gracias Eric Eric ¿Qué onda? Yo ese Que feo ese Ahorita ya A eso va a gama Ya hicimos lo de los warfare y todo Solo queda Que haga ¿Te acordás de una misión en la que tenes que hallar un cofre? No sé No sé Que tenes que ir como en spots Donde hay luz para que no te quedes choco ¿Lo de trota decimos o qué? No De esa cosa Del señor del sueño Démosle pues Yo no me acuerdo Esa la tiene que hacer De hacer gama nada más Ya llenó lo de los lujos Ah ya sé Exacto Tienes que ir a traer el cofre Sí Ajá ¿Explicarle a gama? No se la tiene que dar la misión El cabrón ese Crepo Porque la misión es la misma Es la misma Yo sé Pero la tiene que tirar primero Ese cabrón Para que a él se la den Pero si no podemos probar Por eso Por eso Ni solo problemas Ni solo problemas Solo que yo te digo Tengo Dos horas para jugar Tienes que hacer gama Tengo Tengo otra misión Tengo misión No entiendes ¿Tienes que ir a hacer algún buen precio? ¿Yo desde dentro? No te digo Esperame Esperate hombre ¿Aquí está pensando en el cuarto de aquella Están deboca en el cuarto Te voy a bancar el íder gama hay una misión que estamos aquí ir a sacar un excepcional porque necesita ayudarme porque va a lavar ropa y un agregón también que pesa y ahorita subo en 5 minutos si en la tierra es firebox se llama no, la misión que yo voy a hacer es diferente, para no entender ah, chido me salió una misión por ahí pues y estamos a tirar creo que toda la noche me voy a quedar ahí porque está hablando de otra no, pero por eso te digo que tengo dos horas si querés sacamos eso, gama, es bien fácil solo seguí, seguí, irte por todas las orillas nada más buscando esas cosas decir a la viña que se quede jugando Destiny, maje no hombre, no se puede no tiene play porque llevala ahí a tu casa y ahí tenela mientras jugas vos y que quise que no se puede o no hombre, le tengo que ir yo a donde ella llevarte el play, maje no jodas vos no voy a hacer nada para jugar, no se que ahí estás haciendo las dos cosas, solo pones el televisor enfrente y va pues lo demás ya va a pasar vea hambre huevo ha salido misión así que hay que cumplirla puta, tres estrellas vos voy a sacar una espada excepcional voy a ver que onda hay la funda excepcional vas a ir a sacar ca va ya vengo pues, ayúdale ahí a gama, vamos a ir lo guiando dale pues sabes que voy a hacer, me voy a salir gama del juego y te voy a ver si te voy a mandar un mensaje para ver lo de tu pantalla a ver si se puede dale pues le das a aceptar, si no pues te adentro ya que me pones y la 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 para que yo pueda enviarte esa solicitud para que me permita ver lo que vos estas haciendo vete a buscame a mi ahí donde estoy yo en amigos si buscame a mi ahí ve a chequearme y ahí dice aqui solo dice enviar solicitud de nombre real ahi esta ah ya enviar transmision va a ver po ajum vos estas en la tierra ahorita no se donde esta la misión esa pero esta con una pistola ah? no ahorita estas en eh ahorita estas en eh en la orbita esta verdad? estoy en la orbita y no estas moviendo las franquitas bro? no hasta ahorita y por que lo? y porque repite hasta bien tarde lo que yo estas diciendo bro? oh por que hay un delay que vergon que puedo ver eso dale dale a la misión pero cual misión es pues? la de la tierra ahi no miro misiones yo solo miro la la del patrool la patrulla es raro porque no te aparece bro no no aparece me entiendes? ah anda a hablar anda a hablar a la torre a la torre o 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 no me lo puedo porque esta Renzo de Lidere y se fue jajaja hay que dejarlo ahí si pero no vamos va a salir de la escuadra círculo presionado un saludo un saludo con la comprometida y sin las rúlamas un saludo antes un saludo y híj y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero yo solo te estoy viendo en vivo Como que vos estás grabando Yo quisiera entrar en tu pantalla No sé si me entendés Mándame... ¿Cómo es que se hace eso? Ahí donde estoy yo Ahí vas Creo que en grupo Creo que... Creo que... Entonces meto... Cuando hablas con el armero Ahorita que yo creo que te puedes hablar ahí con él Sí, pero le doy lo de... Lo de kilos ¿Cómo? Me dice que le de... El de kilos Fishing core Esa es la misión No, pues si voy a aceptar lo que te diga él ¿Voy a órbita? Sí Sí Me voy a unir otra vez a ver la transmisión Porque ya no te pude enviar esa cosa Ahorita... No hombre, no tengo la misión esa No hombre, no tengo la misión esa Otra vez la tierra porque no me da la misión I mean a la torre Y hablaste con el amigo Si, le di lo de Fishing Corps ¿Qué te parece que tienes que hacer en la aventura? ¿Qué te parece que tienes que hacer en la aventura? ¿Qué te parece? 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 No 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 ¿Por qué no tengo la misión esa, po? Que no la tendré, cabrón Presionado, inventario, inventario Presionado, inventario, inventario, inventario no tenes ni la cosa para meter los códigos es que ya lo hice ya metiste los códigos y todo eso ya todo y entonces me salió algo y se lo vine a dejar al del armero éste por eso pero eso hasta el miércoles no es total miércoles no no creo que tenes que esperar una hora el buen dijo que venía pues no ha venido hay que esperar creo que son como tres horas jajaja no me lo tengo que ir a dormir pero mañana seguro que ya la tenes ahí te va a decir que tenes que hablar a la torre si porque tengo que ir a dormir ahorita el buen dijo que venía pero nunca vino para hacer la rai o que si yo llegué hasta donde oryx es difícil déjame ver o sea que vos estás en que en que estás tengo el chat en el edificio el me confunde eso eso de que te habla y de repente lo repite y vos me contestas pero no se cual es la verdadera para la que vos has hecho y me contestaron y de repente me estás arrepentiendo y respetiendo y di pierre te estoy buscando te estoy buscando yo lo que hice la rai es difícil pasé sacerdote y me dieron una arma de 3d17 La botas me la dieron de 3.11 La botas si me la dieron mala Pero la metralleta me la dieron de 3.17 En el sacerdote ¿Y qué nivel hizo ya? Ahorita 3.9 No hombre, imagínate Pero o sea no he hecho nada por bueno Porque las brujas me tenían que haber dado algo Pero yo de Bayunco tiré el flechazo Y como está bien difícil Rápido me mataron Solo que yo salte, me metí la flecha Y me salió del espudo y me mataron Pero ya sé la estrategia como es Ya sé más o menos todo Estuve jugando con gente de 3.20 No te creo ¿Cómo le dijiste? Con mis amigos de uno Que fue jugando ahí Con ellos Pero todo una vez jugué Pero si ya más o menos Ahí me explicaron Todo eso Hasta me invitaron A la gente de los claves Me preguntaron Que si ya sabía Yo le dije de que no Porque más o menos Pero en todas esas cosas Ya no se ve nada ¿Los hiciste amigos? Sí, los hice amigos A dos De 3.20 Nada más lo que están esperando ellos La otra vez Sí No te creo No, yo les estaba comentando Que ya estaba sacando la espada ¿Qué pasa? Ah, todavía está en el que Yo no recuerdo Cuando estaba aquí Imagínate cuántos tienen De estar ahí Y uno que apenas Va a sacar las 3 espadas Imagínate ¿Qué pedo? Ya pasaste la onda esa No, no le da la misión No me da la misión Y ya me voy a ir Tiene que esperar Así como voy a esperar Pero de repente Te apareció No hombre Pero es que esa onda Yo la hice antes De que me esperara Antes de esperarme ¿Y qué es lo que Supuestamente Tiene que hacer No me acuerdo Que terminaban Esa onda Pero no le aparecen Ni en los mapas Ni en la tierra Ni en nada No le aparece Que tiene que ir Puta, pero que raro Porque Yo me acuerdo Que hice esa onda Del cofre De ir así como En los lugares Después de eso ¿Por qué me tiro La que tengo ahorita? Va, exacto Pero a él no le tira Ni eso O sea, le tirara Que por ejemplo Tiene que ir a Remy A tal misión especial Donde solo él puede ir Pero no le tira eso Solo le tira la tierra Para la patrulla La suya Y me imagino Que es de matar A los poseídos A los lugares A los poseídos De los poseídos Eso es lo que le tira a él Puta, que paloma Entonces No es hasta ver Yo creo que Tiene que esperar Veamos que pego Para mañana Tal vez ahí hasta todo Si, pues ya me tengo que irme Te lo miro mañana Dale, pues Dale, pues Dale, pues Dale, pues Te llevamos con esto Tal vez Ya está todo Dale, pues Hola, pues Buenas noches Igual Tiene que irme Tiene que irme Tiene que irme